Lo que hemos visto aquí es como el canal de Isabel II, que es sin duda alguna la mejor empresa de agua de nuestro país, hace seis años puso en marcha un programa dirigido fundamentalmente justo cuando empezaba la crisis para hacer una mejor utilización de los recursos de agua. Y consiste fundamentalmente en construir en los municipios de nuestra región redes alternativas de distribución de agua, en este caso agua no potable, que sale de nuestras depuradoras para destinarla al riego de los parques, al baldeo, a la limpieza de las calles, de tal manera que aprovechemos ese agua que depuramos en nuestras depuradoras y le damos un tratamiento especial y liberemos más agua para el consumo de los ciudadanos. De tal manera que hoy, con un millón y medio de habitantes más, consumimos menos agua que cuando éramos un millón y medio de habitantes menos. En concreto, llevamos construidos más de 400 kilómetros de red alternativa de agua reutilizada. Tenemos ya en funcionamiento 23 municipios, lo vamos a extender prácticamente a 50 municipios de nuestra región. Esto nos está produciendo un ahorro de agua potable hasta el momento de 7 millones de metros cúbicos, o sea, 7 hectómetros cúbicos, para que se hagan una idea de lo que supone de ahorro de agua para los ciudadanos madrileños, es el 40% de todo el embalse de Valmayor, que es uno de los embalses más importantes que tiene Madrid para dar de beber agua a los ciudadanos madrileños.